Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha cha Quiero que me des, que me des papaya Estás en tu casa tan triste y tan sola, nada que hacer y estás picándote la cola Yo te recomiendo para tu calentura, que vayas a la tienda por un bote de pintura Consigas un mango, el mango de un hacha, no te lo tardes en las cucarachas Si no te es suficiente y no te prendió la mecha, sigues caliente y no quedas satisfecha Ve por un mango, el mango de un matillo, ponle vaselina y métetelo en el fundillo Si ya se te acabó toda la vaselina, va a ser un güey de azul parado en una esquina Te estás esperando papita rojo de rojo, no lo pinta el café, casi no me lo juro Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha cha Quiero que me des, que me des papaya Cada vez que te miro se me para, cada vez que te miro se me para Mi corazón, se me para, mi corazón, se me para No sé, no me importa, contienda yo admitido, pero este culo parece radioactivo No quiero ser rancho positivo, por eso me pongo doble preservativo Y es que me gusta tu pelo rudo, que a veces contigo me pongo muy duro Y es que me gusta tanto tu pelo Que cada que te miro me crece, que cada que te miro me crece esta pena La liviana me llorpa, mandarle un mensaje, pone de palas, me lleva el coraje Rastaman, rastaman, rastamanita, parece una botella de chaparita Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha cha Quiero que me des, que me des papaya Quiero comprar gordito para que me baile mal pegadito Quiero comprar la taquilla para que yo pueda hacerle chichilla Quiero bailar con la raza, yo quiero bailar con la raza maldita Porque ella es como una botella, ella es una botella de chaparita Te ves bella, te ves bella Levanta la cara para que te mella Rastaman, rastamanita, parece una botella de chaparita Cada vez que te miro se me para, cada vez que te miro se me para Mi corazón, se me para, mi corazón, se me para Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha cha Quiero que me des, que me des papaya Yo quiero que me de, que me des papaya Quiero que me de, que me des papaya Yo quiero que me de, que me des papaya Papaya Quiero que me des papaya Tu gente ¡Gracias!